...con puertas y están en carrera Montanera y Launch Sequence, lucha en la delantera los primeros 100 metros. Cabeza al frente, Montanera, Launch Sequence para el segundo lugar a cuatro, Nice Little Package. En la tercera posición a uno, en el cuarto, Golden Doodrop. Doblando la primera curva, Launch Sequence domina por medio cuerpo, Montanera, ataca afuera en el segundo y en los 1200 metros vuelven a emparejarse. A unos seis cuerpos en el tercero, Golden Doodrop a cuerpo y medio. En el cuarto lugar, Nice Little Package, más atrás, Sweet Little Dusty con Tita's Peaks en el último lugar. En el poste de los 900 sigue la lucha, Montanera, afuera, Launch Sequence, junto a la valla interior a seis cuerpos. Golden Doodrop sigue en la tercera posición, faltan 700 para el final, sigue la batalla por la delantera. Montanera, afuera, Launch Sequence a la parte de adentro, a seis cuerpos sigue. En la tercera posición, Golden Doodrop, faltando 500 metros para el final, sigue la batalla. Adentro, Launch Sequence domina por media cabeza, Montanera, insiste afuera en el segundo lugar a cinco, Golden Doodrop en el tercero. Entrando en la recta final, Launch Sequence pasa a la valla anterior y limpia y despega cuerpo y medio. Montanera al segundo a dos, Golden Doodrop para el tercero. Aquí en los 125 finales, Launch Sequence se despega con tres cuerpos, Golden Doodrop pasando al segundo, pero Launch Sequence. Ya tiene la carrera, ganó por tres cuerpos, segundo Golden Doodrop para el tercero, Montanera, cuarto Tita Speaks. Más atrás el quinto para Sweet Deal, dos y última, Nice Little Package. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!